a la noche agradeciendo al señor dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra que nos permite llegar a todos sus hogares en una emisión más a través de esta plataforma digital como instagram en franklin los deportes recuerden suscribirse en nuestra plataforma digital tanto facebook instagram youtube con el mismo nombre ya habrán dice la está dentro del aire ahora enviando la la invitación para iniciar el conversatorio vamos en contacto con abraham dice inmediatamente juan neyri que se integra la transmisión ya estamos haciendo contacto con él ya lo tengo por aquí saludos buena noche abraham bendiciones hermano mío un placer enorme estar aquí contigo y saludarle a todo el público muchas bendiciones para todos abraham de antemano agradecer los minutos que estaremos compartiendo la en la noche de hoy a través de esta plataforma digital de antemano abraham para que nos hable cómo va en la situación de manera personal del coronavirus de la epidemia que nos está asustando al día de hoy en república dominicana bueno una situación muy lamentable que estamos sufriendo todos especialmente nosotros los deportistas porque un deporte sin público un deporte sin contacto no es deporte entonces estamos bien limitados ustedes mismos los los que trabajan en los medios de comunicación no tienen ese ese material que ya que nos está haciendo nada como quien dice es bien difícil pero de la mano de dios hoy el un movimiento llamado sub 25 pude canalizar una ayuda para los entrenadores del distrito nacional es algo que estamos moviéndonos mucho para tú sabes amortiguar un poco la situación ya que son pocas las personas que pueden decir ahora mismo que están generando ingresos por lo tanto debemos estar más unidos que nunca no sabemos cuándo va a terminar esto sólo dios lo sabe y nada estamos luchando y aportando lo que se puede para que por lo menos en nuestra área que es el baloncesto las cosas estén un poco más amortiguadas abraham como en algún momento pensaste en esta rama de entrenador anteriormente hacia otra disciplina háblanos quién es abraham cómo llega a ser entrenador de baloncesto no mira yo estaba lejos de ser dirigente como tú sabrás yo apenas cumplí 29 años yo empecé a dirigir a los 23 casi cumpliendo 25 y perdón casi cumpliendo 24 y no 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 tenía la menor idea de de lo que era ser dirigente entiendo que fue un plan de dios algo que solamente dios con controló dentro de sus formas como él movió las piezas porque mi meta era ser jugador yo luché hasta más más no poder para poder llegar a un nivel más alto lo que era siendo jugador pero se me complicó mucho yo no soy muy alto apenas mi 25 10 no era tan atlético así como para decir a yo voy a tener las condiciones muy fáciles o súper dotadas para ser basquetbolista pero yo mientras yo jugaba me gustaba mucho dar prácticas lo que era de habilidades o sea entrenamientos personalizados y eso y eso era lo que yo tenía en mi mente pero dirigir bien lejos en verdad o sea no era algo que pasaba como una meta pero entiendo que dios lo tenía ahí guardado porque todas las cosas que yo pude vivir fueron fueron moldeándose para que ese conocimiento de yo empezar se hiciera saludo al colega Henry Torres desde la vega y a los demás que se han integrado en la transmisión pero alguna motivación para tú ingresar ya tomar la decisión de ser entrenador de baloncesto alguien te motivó alguien te sugerió mira Abraham tú tienes buen paso ingresa y da ya de manera personal ingresa lo que es el ámbito de entrenar baloncesto ya que como mencionas te gustaba mucho entrenar la categoría menores si mira yo mientras yo daba prácticas individuales yo todavía jugaba al final de mi carrera pero yo tuve una lesión en la nariz que me rompieron el tabique y me dejó fuera como por cuatro meses yo como te dije yo no tenía esas habilidades físicas y se me hizo muy difícil cuando yo volví ya a entrenar ya ahí se me estaba poniendo bien complicada la situación yo seguía entrenando individualmente a los jugadores entrenaba a José Corporal Samuelito Lara Danilo Núñez Johansi Minaya ese tipo de jugadores que tenía contactos con ellos hacía entrenamientos así individuales en lo que yo no podía jugar ya y yo me dediqué a eso o sea mi profesión como quien dice en ese momento ya que no había terminado mi carrera universitaria era dar entrenamientos individuales o personalizados entonces ya llega un punto en el que yo un ejemplo ayudaba en mi colegio en el colegio donde yo me gradué que es el colegio dominicano de Basalle ahí yo entrenaba el equipo participamos en la copa claro cosas así y luego en el millón empecé ya con lo que era el sub 25 o presupero en ese momento pero quien me ayudó exactamente a yo empezar el baloncesto ya como dirigente fue mi entrenador del club naco que se llama Joel Estevez de los Alcarrisos que fue mi primera experiencia ya de paga y yo era muy organizada era con quien yo me sentaba y empezábamos a hablar de lo que era cómo se cómo era dirigir en sí que es algo muy diferente a dar una práctica para un jugador él era él fue que me motivó él fue que me empezó a nutrir con conocimiento y como quien dice él fue que me abrió mi primera la puerta para mi primer entrenamiento o equipo a nivel superior que fue en el superior de los alcarrisos que fue mi primera experiencia ya de paga y a partir de ahí ya fue que empezó mi carrera eso fue en el 2015 en ese mismo tema Abraham cómo recibiste el llamado o alguien se comunicó contigo mira Abraham tú vienes con el club de millón entrenando en su 25 vamos a darte la oportunidad para que tú diriges el equipo grande en el torneo superior que organiza vadina quien te quien quien te sugerió quien sugerió para que tú tomara la decisión o particularmente el presidente la directiva se acercó a ti te dijo ya Abraham toma tú eres dirigente desde hoy del conjunto no mira yo estaba nombrado como asistente ese año el dirigente era julio duquera entonces pasaron situaciones en la cual julito dejó el equipo ya cuando él dejé el equipo el dueño el dueño y yo empezamos a buscar dirigentes onésimo empezamos a buscar quién pudiera dirigir el equipo obviamente yo no tenía ninguna experiencia de ese nivel pero yo al mismo tiempo era que él estaba dando las prácticas a todos porque teníamos que seguir practicando entonces ya cuando falta una semana y varios días él me dice óyeme tú te atreves a tomar el equipo por lo menos en lo que conseguimos algún dirigente y eso y él entonces me toma ese atrevimiento esa osadía de ponerme a mí a dirigir empezando el torneo de los cuales perdimos los dos primeros pero ahí entonces fue cuando perdimos el primero y ya en el segundo juego yo llevo a jose corpora antongo y a tu compueblano a rafael crisótomo que entonces lo llevamos allá saludo al profesor nuestro david ya que esperamos que siga restableciendo su salud ya que gracias a dios lo tenemos de pie luchando batallando habrán pero en ese mismo tenor que tú entiendes que la ha faltado el millón para cumplir el sueño de ganar un campeonato sabemos que tiene un gran conjunto encabezado por juan guerrero que el azote en los últimos torneos a nivel de del país aquí en puerto plata ha ganado con su su hacha montó un espectáculo y se está nomás de 40 puntos fue en vispide esa final de una final que en puerto plata en santiago ni hablar lo que ha hecho que tú entiendes que le ha faltado el millón de la mano tuya ya que eres dirigente del conjunto para agarrar el título el campeonato que todo el mundo desea ganar claro mira el torneo del distrito es un torneo muy difícil porque es un torneo en el cual cuando dos cuando ves un equipo bueno casi siempre hay dos más que también tienen mucho material nativo el equipo del millón es un equipo que nunca ha estado completo desde el dos mil dieciséis hay un año que un ejemplo está juan guerrero pero al año siguiente no estuvo entonces el primer año si estuvo juan pero no estuvo manuel guzmán al año siguiente estuvo manuel guzmán pero no estuvo juan entonces después al año siguiente no estuve yo pero a la vez no tenemos ese apoyo económico para decir que podemos traer refuerzos de nivel garantizado el año que jugó parís bas parís bas no había jugado en el país y fue por ahí fue allá por menos de mil dólares a la semana ya entonces este año a mí no me tocó dirigir pero el equipo tampoco estaba completo entonces cuando tú unas todas esas cosas en un torneo tan difícil como es el torneo distrital que tú ves un equipo como el rafael varias en unos playoff que es un equipo sumamente difícil de ganar el equipo de mauricio báez que ni se diga y esos demás equipos que tienen un apoyo económico que lamentablemente el millón no lo tiene el millón es un equipo que prácticamente se la se va con las manos ahí a pelear en lo que dios lo puede ayudar pero es un equipo que me llena de orgullo porque somos todos que subimos ahí somos nativos del mismo club y eso me llena de orgullo porque creo que va a llegar el día en el que las cosas se van a alinear para que podamos dar ese ese toque que tú hagas el año este año lamentablemente sabemos que se paró el torneo juan guerrero nunca pudo integrarse en el conjunto debido a compromiso en santiago en donde un gran torneo nuevamente ni hablar de juan guerrero ya todo el mundo conoce la trayectoria en ese tenor que tú entiendes que va a suceder dentro del tenor superior distrito nacional con esta epidemia tú tú entiendes que el torneo ya se paralizó de manera completa o tú entiendes que este año se podrá jugar completar completar el torneo o ya tú entiendes que para el próximo año habrá que continuar en esta visión del torneo superior del distrito nacional mira justamente hoy hablé con algunos colegas de ese tema y está muy difícil la situación en verdad se está hablando para que en verdad no se pare o sea que si siga con continuidad pero está bien difícil la situación no sé si te has fijado que los casos hace algunos cuatro o cinco días aumentaron a 500 como dos días consecutivos eso es algo que no nos ayuda en nada lamentablemente entonces una actividad ya sin público es algo también muy difícil económicamente para un torneo que no tiene una sostenibilidad autónoma para tú decir que bueno vamos a hacerlo sin público y tendremos para para como quiera cubrir el evento obviamente es algo muy difícil aún teniendo público falta dinero entonces imagínate tú sin público pero las intenciones de los directivos es que si se continúe pero es algo que se va de la mano o sea debemos esperar que por lo menos las aguas se calmen para que si se pueda hacer abran vamos a hablar un poco de esto de salirte fuera del país a específicamente méxico como llega méxico quien te contacta quien se quien quien fue que te dio la sugerencia mire hay un dominicano con mucho talento un jovencito abran de isla quien se comunicó contigo para para que fuera ante uno superior de méxico y nos habla del equipo quien te recibió y que tuviste del conjunto mira el equipo yo estuve en la liga estatal de méxico eso es en la liga del norte chihuahua ellos hay un agente no un agente sino una persona que se mueve mucho aquí y se mueve también en miami que se llama juan bernal juan bernal tiene mucho contacto con julián suero julián suero en aquel entonces era el gerente de operaciones del equipo de los leones en el cual yo también estaba ya yo había dirigido el equipo ese fue el mismo año que llegamos a la final contra los metros de santiago y ellos un agente de méxico se puso en contacto con juan 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 a la vez se puso en contacto con julián y ahí puse cartas en la mesa se hablaron con diferentes tipos de dirigentes él llegó a hablar conmigo julián luego se hizo un grupo donde estuvieron todos y me mostraron todas las las opciones que había y fueron fueron bien para mí la pude aceptar y pude zarpar entonces a méxico hacia hacia esa primera oportunidad internacional como tú bien mencionas eso fue en el año 2018 para el equipo de pioneros de delicias allá en la liga estatal donde gracias a dios pudimos conseguir el campeonato recuerda algún refuerzo algún nombre de un jugador que tú podrías recordar que te llevará siempre dentro de tu recuerdo como entrenador de baloncesto tú dices allá en méxico si en méxico mira ya allá se tiene algo que es que tú puedes tú tienes dos refuerzos pero los equipos prácticamente siempre tienen uno en reserva nosotros teníamos tres refuerzos y uno de ellos era un jugador que que llegó a reforzar aquí en el baloncesto del distrito antes de que se suspendiera en 2013 que se llama travis gávido él que le decían el pavo creo que era él jugaba allá en la liga nacional y fue líder en puntos allá yo yo mismo lo llamé hablé con él a través de munir y lo pude llevar allá me acuerdo yo que yo lo traía del banco porque era un equipo bueno el que yo tenía allá con jugadores muy experimentados y él asumió ese rol sumamente bien ya que tenía experiencia con eso de tener un jugador refuerzo del banco como lo hice en los leones cuando yo llevé a omar reed que vino de la banca entonces ese jugador allá en méxico fue un toque bien importante porque le dio una profundidad muy buena allá esos refuerzos están acostumbrados a manejarse de una manera diferente o sea ellos no van allá a hacer todo a muy a diferencias de aquí casi siempre los refuerzos vienen a meter 30 y ya pero allá por lo menos ese jugador que ese mismo año vino con los metros en ese mismo tenor ya regresando a república dominicana el nb recibe la oportunidad del equipo los leones de santo domingo dirigí el equipo en ese mismo tenor habrán quien se comunicó contigo y ya tomó la decisión de yo habrán tú ahora serás el dirigente del conjunto y quien te recibió sabemos que fuiste parte del cuerpo técnico del equipo de los de santo domingo que incluso mencionaste una final que se enfrentaron a santiago pero quien se comunicó para darte esa oportunidad de dirigir el equipo de tu ciudad santo domingo los leones si mira nosotros fuimos campeones 2016 de la mano con david díaz y santo ceballos y yo el feliz fuimos campeones ahí esa fue mi primera experiencia en la lnb al año siguiente el equipo pasa a manos de víctor hansen víctor hansen fue el dirigente de ese equipo en ese momento el equipo empezó muy bien empezamos con siete victorias y una derrota pero luego volvimos con una mala racha creo que fue siete u ocho partidos que perdimos en línea eso ya llegó a ser preocupante para la gerencia y el gerente en ese entonces chad sanders que fue gerente también de la selección nacional él se comunicó conmigo me acuerdo yo viniendo incluso desde puerto plata habíamos perdido en puerto plata y estábamos de regreso a santo domingo para el otro día jugar contra los titanes y recuerdo como ahora que en la misma guagua él me dijo que si yo pudiera tomar el equipo yo le dije que claro yo en ese tiempo me había operado también recuerdo como ahora y estaba con esas complicaciones y él y tomamos el equipo el equipo gracias a dios pudo conseguir la victoria y llegamos a esa final que te mencioné con los metros de santiago que fue gracias a dios una experiencia inolvidable para mí como en mi primer año pude llegar a una final de la lnv en ese tenor abraham saludo al coach eric martini a carlos castellanos un colega de la crónica deportiva de aquí de la ciudad de puerto plata también dirige aparte va al equipo de san francisco los indios quien te lleva sabemos que el mismo núcleo que fuiste parte en el 2016 cuando ganó el campeonato de santo domingo el mismo núcleo que te enfrenta aquí en san francisco que le ganó un séptimo partido decisivo en el cual estuvimos presente en el mario ortega pero quien se comunicó contigo para que tú fueras parte de ese cuerpo técnico de los indios de san francisco dirigido nuevamente por davidia y santo ceballos que era parte del cuerpo técnico si primero a ya yo había hablado con david yo el año anterior 2018 tuve complicaciones de salud y ya ya había hablado con david de esa situación debido a que mi contrato de los leones era por dos años y le comenté que si seguía con esa complicación de salud hubiera sido sería bueno de entonces ya pasar a ese tenor de ir a asistirlo allá era algo que se estaba contemplando ya desde antes gracias a dios mi salud mejoró pude dirigir ya bien el distrital y eso fue en el 2019 entonces cuando llega la lnv david me dice óyeme ya o sea como ya ya yo estaba bien él me preguntó dime estás dispuesto a como quiera venir y yo le dije que sí que claro sabíamos la química que podíamos lograr en cuanto al trabajo él confía mucho en ese trabajo que yo puedo hacer y el cuerpo técnico ni se diga de la mano de santos ceballos de una experiencia inigualable y con richard ortega que también muchísima experiencia como jugador y también en el equipo de los indios que ya tenía creo que tres años y eso no me llenó de orgullo en verdad me sentí muy agradecido por la por la oferta y gracias a dios e inclusive con lo con los malos ratos que vivimos siempre tuve la confianza de que podíamos dar esa pincelada y gracias a dios pude llegar allá que entiende abraham de manera personal como entrenador el ojo clínico que tienen los entrenadores de la república dominicana que tiene que mejorar la lnv sabemos que este año no no va por la situación de la de la epidemia no se da ningún comunicado lo digo del modo a la a la situación que está ocurriendo que usted entiende que debe de mejorar la lnv para que siga desarrollándose dentro del país mira yo creo que las ideas están todas personas también que estén dispuestas a aportar lo están creo que es más el apoyo empresarial un apoyo económico que pueda dar sostenibilidad a la liga ya que la idea y lo que todo el mundo quisiera es que fuera una liga más larga una liga de por lo menos cuatro meses que es lo que más le daría sostenibilidad a nosotros los que vivimos del baloncesto creo que es algo que puede ayudar mucho se estaba incluso a través de la federación moviendo una una segunda división o liga sub 21 que también eso hubiera sido una ayuda tremenda para para la liga nacional en el cual se hubieran en el cual se iban a desarrollar tanto como jugadores jóvenes como también entrenadores que no tuvieran la experiencia en la lnv de ser entrenadores de ese tipo a y que se pueda desarrollar ahí entonces creo que se está trabajando creo que hay muchas personas dispuestas para lo que es la mejoría de la liga nacional pero todo se mueve lamentablemente lo que más se necesita es ese apoyo económico que las empresas puedan entrar puedan ayudar más involucrarse para que entonces todas esas ideas puedan darse a camino habrá en ese mismo tenor la misma pregunta pero diferente el baloncesto a nivel general en la república dominicana que tú le ves el futuro que viene ahí subiendo que tú entiendes que debe mejorar también y que tú podría añadir de que algo una sugerencia que tú le puedes dar a la juventud que viene subiendo un christopher duarte un andré feli un jerry flores esa juventud que viene ahí yo ese grupo que viene ahí jonathan arauja etcétera pero que tú puedes decir a respecto al talento que viene viene subiendo poco a poco no claro como tú bien mira tú sabes que hablando ahí hubieras durado la noche entera mencionando jugadores jóvenes es algo que nos llena de orgullo a todos los entrenadores saber que en aguas extranjeras esos jugadores nativos de nuestro país que no son jugadores hechos en eeuu sino aquí y que ya luego van a alcanzar el otro nivel allá en eeuu se van siempre 16 años 15 años y eso nos llena de orgullo creo que son las los encargados de levantar en algún momento la bandera dominicana en aguas extranjeras ya sea con la selección o reforzando en esos países y es algo muy muy bonito el la república dominicana se está moviendo el proyecto de selecciones nacionales es un proyecto que está trabajando mucho en lo que es las categorías menores para que esa camada de jugadores siga creciendo como tú mencionas esos jugadores desde jonathan arauja hacia abajo todos han pasado la mayoría por lo que es el proyecto de selecciones de menores y eso está ayudando muchísimo creo que esos jugadores los que no puedan irse a jugar fuera que siempre lo mejor es como te digo buscar la economía cuando vengan al país le van a sumar muchísimo y sé que cuando todo vuelva a la normalidad con todo esto que se está que está pasando yo sé que muchas personas van a tomar más en serio lo que son nuestras ligas y la organización va a ser mucho mejor o sea que entiendo que el futuro del baloncesto dominicano todavía no ha alcanzado ni la mitad del tope que puede tener gracias abraham los minutos como compartido en la noche de hoy ya por último una sugerencia a los amantes de baloncesto ahí que tú le puedas dar saludos a básquet del congo también parte de lo que es el baloncesto en la república dominicana no yo mi sugerencia siempre es poner mano en mano de dios todo que dios es el encargado de que todo salga camino de una manera correcta de una manera de bendición y de una manera de conveniencia ya que a veces queremos las cosas pero no siempre es lo que nos conviene y le exhorto a todos que busquen de dios que sepan que sin dios las cosas no se pueden conseguir y que luchen al cien por ciento por todo lo que quieran hacer entiendo que cuando tú luchas por las cosas ya el resultado que pase tú vas va a ser satisfactorio ya que vas a saber que lo diste todo y de paso darte las gracias a ti y reconocer que te he visto desde que inicié mi carrera y siempre me me ha asombrado por la ética de trabajo que tienes en verdad me alegra mucho que me hayas tomado en cuenta y también a ti mismo te exhorto a que sigas haciendo ese buen trabajo que estás haciendo porque de verdad es muy bueno ver personas como tú que están haciendo las cosas de la manera que tiene que ser y que dios bendiga mucho tu carrera y muchas gracias por invitar gracias abraham amén bendiciones y sabe que puede contar con nosotros con esta plataforma tanto digital como nuestro espacio radial que en puerto plata está a tu disposición muchas gracias hermano siempre a la orden igualmente